Arriba tierra caliente y mi México querido Aquí le canto a un confrita por muchos ya conocido Noe Jaime es su nombre, de Bejujos el amigo Desde muy chico de edad aprendió a vivir la vida Ha tenido altas y bajas pero nunca se me agüitan Y su tesoro más grande por supuesto es su familia No le gusta presumir, tampoco ser fanfarrón Sus padres son un orgullo, lo dice de corazón Sus padres son un regalo, regalo que Dios le dio En una ram se pasean por todo Estados Unidos Y una super cachas de oro que siempre carga el amigo La confianza nunca es buena, es un dicho conocido Un saludo a Manuelito, mi sobrino tan querido Ya mi Dios se lo llevó, se adelantó en el camino Te recuerdo todo el tiempo, con alegría y cariño No le gusta presumir, tampoco ser fanfarrón Sus padres son un orgullo, lo dice de corazón Sus padres son un regalo, regalo que Dios le dio Pero larew son un batalla No le gusta Osman No le gusta No ve